Para conocer nuestra región, estoy llegando a las famosas cruces de la Loma Alta. Aquí son las tres cruces pintadas de blanco y por las tardes se aprecia completito el pueblo de Norinco porque ahorita le pegué al sol de lleno y no lo podemos ver. Son tres kilómetros, doscientos metros desde mi casa y vengo con mi hermano Memo subiendo y subiendo y subiendo y sudando, pero disfrutando a cada momento del canto de las aves, de los árboles de muchos años y este sendero tan bonito. Estos pinos que ven aquí los sembramos hace cinco años. Venimos el domingo catorce de julio a sembrarles. Y ya tienen un buen tamaño. Pues hemos llegado. Mi preteso es sacar fotos, pero es para jalar aire y descansar un momentito. Y continuamos. Y entonces es increíble ver las tres cruces y me aulinko completo allá. Pero les comento esto de que tiene que ser ya más tarde, más calor, pero podrán apreciar completo el pueblo cuando es al sol más arriba o por la tarde. Pero es un paisaje increíble. Ir subiendo poco a poco aquí a la Loma Alta es un regalo de la vida. Así que los invito a que caminen y descubran los alrededores de Naurinco. Qué bonito es lo bonito. Verde. Que te quiero ver. Hola hermano, ¿qué tal? Muy bonito, ¿no? Está muy bonito. Muy bien. Qué gusto. Es verdad, esto quiero sacar de frente las tres cruces. Y a mi hermano ahí. Pues para conocer nuestra región, desde la Loma Alta, en las tres cruces. Qué bonito es lo bonito. Bendiciones.